La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Juan ha presentado el primer foro joven, que se celebrará el próximo día 2 de julio, una jornada donde llaman a participar a adolescentes y a jóvenes para elaborar el primer plan de la juventud del municipio. Se ha dividido en cinco áreas, una de igualdad y diversidad, una de salud, una de emancipación, en la que va a costar de formación, empleo y vivienda, luego esto ya lo explicarán ellas mucho mejor que yo, una de desarrollo sostenible y de ocio y tiempo libre, que comprenderá cultura, deportes y fiestas y ocio y tiempo libre para adolescentes de 12 a 17 años. El foro va a consistir en una dinámica World Café, que consiste en potenciar procesos de reflexión y participación alrededor de temas concretos que han salido a través del análisis, y donde los jóvenes podrán debatir y crear diálogos colaborativos en cada una de las áreas que han mencionado las compañeras, y éstas estarán dinamizadas por personal joven del municipio que conoce esas materias y tiene relación con cada una de las áreas. En estas jornadas enfocadas a ayudar, se abordarán los temas que más preocupan a los jóvenes en San Joan de Alacant. La búsqueda de empleo y vivienda son uno de los motivos que más preocupan el municipio, además de las situaciones de paro o la salud mental y sexual. Una vez se realizó esto, se pasó a la parte participativa y en un primer lugar se hicieron entrevistas a informantes clave de distintas áreas que trabajan día a día con la juventud, como por ejemplo han sido orientadoras o directoras de los institutos, representantes de los sindicatos como UGT o comisiones obreras, asociaciones y ONGs y distintas técnicas del ayuntamiento. Y ahora le toca dar la opinión a los protagonistas, que son los jóvenes, y para ello se ha realizado este foro. A su vez también se está complementando con dos cuestionarios, uno de 12 a 17 años y otro de 18 a 30 años, que se están distribuyendo paralelamente, con el objetivo tanto de conocer su opinión y que sean conscientes de que su opinión cuenta, aunque no puedan asistir al foro. Este evento será el próximo día 2 a las 7 de la tarde en el Centro de la Juventud y para participar se necesitará una inscripción previa.